Puede que pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad, tú cambiarás y descubrirás que sola no estás. Si sabes buscar un espíritu a ti, un faro en el mar, que al brillar te ayude a salir, que tiende a su mano, que ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad, se llama amistad. Amistad Eres quien sabrá si estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor. Tu alma gemela, en quien confiar, que vele por tu corazón. Tu cambiarás y descubrirás que sola no estás si sabes buscar un espíritu a ti, un faro en el mar, que al brillar te ayude a salir. Te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad Amistad Y cuando te sientas mal, y ya no puedas más, tú, te irás naufragar, pero no te puedes rendir, sabes, tú debes seguir. ¿Qué es la fe? Solo estás, sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Te hable ya, te ayude a salir Te tiende a sus manos Te ayude a cumplir tu destino Y te iluminas En tu camino Se llama mi star Te llame en el mar Puede que pienses que todo va a ir bien Que tus sueños tú sola harás realidad Es fácil pensar que sola podrás Pero es duro sentir soledad Tú cambiarás Y descubrirás Que sola no estás Si sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Que al brillar Te ayude a salir Te tiende a su mano Te ayude a cumplir Te ayude a salir